Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Andrés Trujillo, Aguilera. Soy licenciado en Comunicación Corporativa, una especialidad en Administración Estratégica y diplomados en Mercadotecnia y Recursos Humanos. Les voy a platicar un poquito mi trayectoria. Fui director de Marketing de Daimus International. Me he encargado de asesorar desde empresas, hoteles, eventos y también en la parte gubernamental. Presentaciones y capacitaciones a regidores y presidentes municipales. En base a toda esta experiencia, me gustaría platicar un poco con ustedes del conocimiento que tenemos en el área de imagen, de relaciones públicas, de mercadotecnia, lo cual va muy relacionado con toda la parte empresarial y es más, hasta con la parte personal. Todos nosotros obviamente trabajamos y estamos en un círculo social. Ese círculo social va relacionado con la forma de cómo te expresas, con la forma de cómo te vistes y hasta en la parte de negocios, ¿no? De cómo corporalmente actúas al estar frente a una persona, cómo lo saludas. Importa desde el apretón de manos. Y de ahí nos vamos más allá, ¿no? La forma de presentarte una sonrisa, como lo puede decir un dicho, rompe más de mil barreras. En ese sentido, es cuando tú determinas qué es lo que estás buscando a dónde quieres llegar. Con la parte del negocio, una presentación formal o una presentación más informal. Si quieres tener una entrevista o una relación dentro de tu oficina en el cual se demarca específicamente la jerarquía, obviamente rompes esos estigmas, esos puntos y te vas en un lugar en donde se maneja una jerarquía equitativa, que puede ser un restaurante o que puede ser en otro lado, es más, en un sillón, quitando una mesa de por medio. Son algunos de los tips que en su momento yo les estaré dando en la relación en la cual vamos a trabajar. Empresa, llámese cualquier tipo de rubro y obviamente en la parte personal, la parte de imagen y cómo conducirse en las relaciones públicas. Les voy a platicar un poquito de las relaciones públicas. Las relaciones públicas, muchos dicen, bueno, pues es nada más el llevarte bien, el socializar y es más que eso. Porque te vuelves la imagen de la empresa. Te vuelves el punto específico de cuando voltean a ver y sabes con quién te diriges, pues es lo que te llama la atención. Vámonos a un ejemplo muy burdo. Una modelo o un edecán. Normalmente son focos de atención. Son focos de atención porque obviamente ves la belleza, ves la estética y es en donde se impregna la marca, que es lo que volteas. Pero ¿qué pasa si esos puntos de imagen, de relación, la persona que está traduciendo esa imagen tiene cara larga, molesta, enojo? Pues obviamente tú lo vas a repercutir con la persona y con la marca. Es algo que te va a relacionar y vas a decir, no, no me cae bien, aunque no conozcas la marca, aunque no conozcas el producto o servicio. Entonces en ese punto entra la cuestión de relaciones, de llevarte bien, de interactuar, de abrir espacios en los cuales tú puedas llevarte con la gente y que puedas expandir todo lo que tú traes concerniente a la parte de negocios o la parte de imagen. Esto desarrollado en base a muchos puntos, se los estaré comentando en base a estas cápsulas. Por lo pronto les agradezco su tiempo y que estemos aquí a la orden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!